A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta Bueno mi gente, aquí me encuentro en la Universidad de Lima con Alonso Saluda Alonso Hola amigos, ¿cómo están? Aquí recorriendo y conociendo la Universidad de Lima Una universidad realmente bastante bonita De unos jardines bien bonitos, ya se los voy a enseñar un poco Los jardines Son amigos, venezolano él Hola, Agualdo, estoy grabando un video Hola Agualdo Miren aquí están arreglando los jardines Para que lo busquen más bonitos Básicamente vinimos acá a la Universidad de Lima Porque queríamos buscar información Alonso si estudia acá, pero yo quería ¿A dónde vamos? De frente, de frente, sí Entonces lo que pasa es que yo quería buscar información Acerca de las carreras y eso para ver si vuelvo a estudiar otra carrera Mi segunda carrera, estamos buscando la información La verdad es que ahorita es más que todo para conocer Pero igualito queremos encontrar algún tipo de información de las carreras y eso Para poder estudiar mi segunda carrera Chao babies Estamos buscando información pero la verdad es que ya cerraron De 8 a 6 de la tarde Trabajan de 8 a 6 de la mañana a 6 de la tarde panita De 8 a 6 de la mañana, entonces vamos a venir la próxima semana en la hora del almuerzo Para dar información acerca de las carreras Pero hoy día no nos vamos, sino que nos quedamos conociendo la universidad Hoy vamos a conocer toda esta universidad baby Que prepárense Esta universidad Uh la la Uh la la Pero una universidad con chorritos por todos lados Cuando los alumnos no tienen agua en su casa Se vienen a bañar para acá Ve, o sea ahí se meten, cada quien agarra su chorrito Y se baña Traen sus jaboncillos para que se puedan bañar bien También los jardines, los jardines son brutales Me gustaría poder haber venido de día para ver los jardines en su esplendor Ya habrá oportunidad panita, pero de noche también es hermosa De noche por todas las luces y todo Es muy bonita Vamos de fresa ¿Cómo? Vamos de frente Sí Tú sabes que de fresa significa de frente Ah no, no, todavía estoy aprendiendo De fresa igual de frente Todavía estoy aprendiendo ese lenguaje moderno Por ejemplo, ¿quieres decir para ir, no voltear ni a la derecha ni a la izquierda, sino para ir de frente? ¿Qué dices? De fresa Vamos de fresa Vamos de fresa Mira esta universidad es tan bonita, mira Que está como para traer una jevita para acá Mira a ver, tiene esta piscina y todo Aquí los estudiantes vienen los días sábado Cuando tienen clase se bañan Se vienen en tres de baño Una universidad completa ¿Tú te has bañado en esta piscina, Alonso? En verdad nadie se baña aquí, panita ¿No? Es, digamos que de algo decorativo Ah, pero mira, a ver, miren esos jardines Pero ¿por qué no un día alguien podría venir y tirarse? Claro, y con este pepe frío que ha... Mira, me imagino que ese edificio negro que está ahí también es de la universidad, ¿no? También es de la universidad Son nuevos pabellones Ya Que ya están, digamos, funcionando O sea, los alumnos ya están teniendo clases ahí Son de dos nuevas carreras, si no me equivoco Ya Ahí sí, si me preguntas qué carreras son ahí sí me agarraste Porque no sé, no sé cuáles son, la verdad Pero son... Pero sí hay dos carreras, hay carreras ahí Sí, sí Son los Zul Ya ¿Cuántas carreras hay acá, más o menos? Más o menos ¿Cuántas facultades hay? Hay como cuatro Ah, facultades hay más Hay como... Será pues entre 12 y 16 16 facultades diferentes Sí Por ejemplo, normal las de... Las de... Las de... Humanidades son facultades de comunicación Facultades de psicología Ya Normalmente, panita Esta... Esta es una pileta que está prendida Ah, ya Y es bien bonita Lamentablemente la hemos encontrado Apagada Apagada, ¿no? Pero... Pero esos arbolitos, qué bonitos, ¿no? Miren, es una universidad brutal No conozco una universidad en Venezuela Así tan bonita como es Estamos buscando comida Así que nos deje, pero... En coma Bueno, acá en la... Acá no vamos a encontrar Exactamente eso Pero... Ya tú sabes Que saliendo está El buen sanguchón campesino El buen popo Ah, se me ató Un sanguchón campesino Ay, ay, ay Sería... Excelente idea Comerme un sanguchón campesino Ahorita O una hamburguesa Súper, súper, súper Última Con todas las temperas Con todas las temperas Vamos rumbo Ahí sacan copias A la cafeta Ah, me sacan copias O sea, ahí Pero bueno, son de gente Sacan... Sí, porque la gente Los viernes de la noche Necesita copias Para estudiar su... ¿Cómo que le dicen Aquí a las copias Cuando tú le sacas copias A un libro? ¿Copias? Sí, o sea, cuando tú... Eso tiene un nombre Le dicen... Ah, impresora No, cuando tú... Cuando tú no tienes el libro Entonces le sacas copias Al libro Y te lo estudias ¿Plagio? No, plagio no Eso se llama... O sea, cuando tú necesitas Estudiar un tema Entonces como que te... O sea, tú tienes... Tú le sacas copias A un texto Ya Y lo tienes para estudiar ¿Tú sabes que acá En Perú hay un término de eso? Porque a mí me estás... Sí Me estás agarrando Yo lo conozco como copias No, ahí en Piura le dicen... ¿Cómo le dicen? Le dicen otra cosa Pero no me acuerdo ahorita Ah, maldito En fin Si saben cómo se les llama Cuando sacan copias libres Y se lo estudian Y lo tienen para estudiar Coméntenlo ahí En la... En los comentarios De repente salgo solo de Piura O de repente yo me estoy olvidando Y ya sale un término que se utiliza Aquí en Lima también Pero yo ahorita No tengo ni la menor idea La verdad Claro, así que si saben ustedes Pónganlo en los comentarios De cómo se llama eso Porque yo me lo sabía Pero se me olvida ¿Sale cerveza? ¿Sí? Sí A ver, haz la prueba A ver, cervecita Sale cerveza de los bebederos Heladita Pero que marquen la cerveza No, no la digas Porque no le voy a hacer publicidad grata Ah, ok Que me paguen Que te paguen Que me paguen Que te paguen Ok, excelente Pero lo bueno es que sale heladita A ver Sale al polo A ver, a ver No me crees No, sí te creo Pero lo tengo que comprobar Tienes que comprobar Tres, dos ¿Cómo? Ah, acá está Qué bueno Perdón, perdón De nuevo, de nuevo Tres, dos Uno ¿Caíste, panita? A ver, bebe No, es agua, panita ¿Cómo va a caer cerveza? Ah, pero yo quiero agua Es una universidad Uh, la la Creo que esto es lo más raro Que he hecho para mi canal ¿Eres multitasking? O como se diga Multitasking Creo que se dice Sí, en realidad Siempre me han dicho Que soy multitasking ¿Eres multitasking, panita? Te has grabado Y has bebido a la vez Claro ¿Qué otras cosas puedes hacer a la vez, panita? Cuéntame No sé Puedo Rascarme el codo Ya Vamos por ahí, panita Y... No, no sé qué más puedo hacer a la vez Pero puedo hacer muchas cosas Panita Esta es la pileta que sí está prendida Aquí tenemos la pileta ¿Cómo se llama esta pileta? Bueno, es una de las piletas de la universidad La verdad No sé si tiene un nombre en específico Se llama la pileta del amor Mírame Ahí Ahí, ahí La pileta del amor Se llama Esa Uh, la la Uh, la la Esta parte Es que Acá normalmente se colocan Varias banderas que están flameando Ya Me imagino que son de los países De los estudiantes De los colaboradores de la universidad ¿No? Eso quiere decir que ahorita Hay solamente peruanos No Deben Hay estudiantes de otros países también Ya sea que Como tú radican en Lima ¿No? En Perú O que vienen de intercambio Pero ahorita por alguna extraña razón Solamente está la de Perú Y la de la universidad No sé si las otras las estarán lavando O no sé si Vayan a poner nuevas banderas Porque ya estaban muy desgastadas No lo sé Pero eso es chévere Porque a veces tú pasas Por la Javier Prado Y ves banderas de varios países flameando Claro Yo todavía no he pasado Pero me imagino que Estudiar acá En la universidad de Lima Exigiría Que así si el único Estudiante venezolano En la universidad de Lima El único La bandera venezolana Tiene que estar flameando ahí Por favor Claro que sí Por favor Obviamente Obviamente No con el rostro de Maduro La bandera Obviamente Con la bandera La bandera Sus ocho estrellas Porque eran siete más una Que Chávez lo puso Claro Entonces Que pongan así Donde va el escudo Pongan la cara De Maduro De Maduro Obviamente Ahora ya puedes invitar A todos los que están viendo este video Que nos digan de la A a la Z Que nos abuchen Porque obviamente Esto es una broma Obviamente estábamos siendo sarcásticos Lo de Maduro No fue cierto Así que no me empiecen a odiar Por eso Así que Solamente fue una broma A Maduro no lo quieren Ni en Venezuela Y menos aquí en Perú No, nada Para nada Y menos en la bandera De Venezuela O sea Como Si es una persona Que no representa En nada a Venezuela Al comandante Chávez Si podría ser El comandante Chávez Fue el que empezó Todo el desastre En Venezuela O sea No Él no se salva Él no se salva Era otra broma Incluso De peor gusto Creo De peor gusto De peor gusto Por ese caso Era una broma Era una broma E incluso de peor gusto Si Estábamos siendo sarcásticos Así que no No me odien por eso Es quizá lo que más Me ha llamado la atención De esta universidad Los bonitos jardines Uff Manita Y si Bueno yo de verdad Soy Universidad Lima Corazón Soy Universidad Lima Corazón Es verdad Como tú dices Tiene varios Eh Varias áreas verdes Pero la católica Has escuchado De la universidad católica Si La católica La católica tiene Estas O sea Estas áreas verdes Pero por tres O por cinco Si No sé si Sus jardines sean más bonitos Que la de Lima No lo sé No me animaría a decir eso Porque como tú ves Estos son hermosos Pero Que tienen más áreas verdes Las tienen Ya Es que es más grande La universidad Pero esta universidad Es relativamente pequeña ¿No? Si 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 Es No es pequeña ¿No? Pero tampoco es grande Yo creo que es un punto medio Ya O sea Para Para los estándares De aquí De Lima Es media Pues Es media Es punto medio ¿No? Claro Una partecita bonita Es como Ya la van a ver Es como un túnel Es como un Pasarela Donde la gente Se van a estudiar Y eso Bien bien bonito ¿Qué te parece Si vamos al centro cultural? Vamos al centro cultural Panita Nada más te he ido ¿Eh? No Estudia Estudia acá Y nunca has ido al centro cultural Es que es relativamente nuevo Es relativamente nuevo Nos dirigimos al centro cultural Alonso nunca ha entrado en el centro cultural En mi defensa puedo decir que es relativamente nuevo el centro cultural Tiene No es que quiera ser un ignorante Tiene 10 años estudiando acá Y nunca ¿Cómo es eso? Nunca ha entrado Nueve Nueve Nueve, perdón Nueve años Y nunca ha entrado al centro cultural Es broma por si acaso Es broma Este año acabo yo mediante Es broma Solamente tiene 8 Vamos a conocer el centro cultural Debe ser culturalmente bonito Aquí estamos llegando al nuevo centro cultural de la Universidad de Lima Todo Todo dicen lo mismo Pero en diferentes colores Vamos a ver que tal Que tan cultural Ah, vamos por allá Que sea bonito eso Miren eso Está bien chévere ¿Para qué? Aquí se... 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 Las obras teatrales ¡Hala! Mira eso que bonito Cómo se ha iluminado Se ve muy muy bonito A ver La puesta en escena Mira que me siento medio desubicado Porque la verdad que no he entrado No sé si es de dos pisos Si es solo esto No sé Mira aquí está la maqueta De la Universidad de Lima Esto es todo lo que comprende La Universidad de Lima Es bastante grande Pero todo está construido O faltan algunas cosas Creo que los pabellones nuevos De los que te hablaba Ya Esos creo que todavía no están De ahí todo está Mira vea Ahí está Ese es el óvalo monitor ¿No? El óvalo de... Ese es el óvalo monitor Que separa a Surco de la Molina Creo que sí A donde termina Surco Y comienza la Molina Y aquí ya está ¿Dónde estamos nosotros? No sé dónde estamos Pero por allá La Javier Prado Por allá Por allá Javier Prado Y por allá La Manuela Holguín Por allá Está la Manuela Holguín Mira ¿Ves? Esa partecita allá Que parece un caparazón De tortuga transparente Ah sí Ahí estamos Vamos a enfocarlo Ahí está Ahí está Un caparazón Ahí está Transparente Un caparazón transparente Entonces bueno Ya estamos finalizando Nuestro recorrido Por la Universidad de Lima Realmente fue un recorrido Alucinante Es una universidad Un recorrido Realmente fue muy bonito Estar acá Una universidad Bastante bacán Y bueno Ya saben que Si les gustó este video Denle like Denle like Y suscríbanse Compártelo Compártelo Y esto es algo Que voy a empezar a hacer Desde este video Las personas Que se suscriban Y activen la campanita De notificaciones Para que cada vez Lleguen Lleguen Y Pana Ohwa A cada persona Que se suscriba Y que comparta Le va a regalar Un dólar En la sección Profecho Y le va a regalar Un dólar A cada persona Que se suscriba Y que comparta ¿Verdad Pana? No Pero de verdad Si se suscriben Y activen La campanita De notificaciones Entonces la primera Persona que comente Le voy a enviar saludos En mi próximo video Entonces ya sabes Suscríbete Dale like Y comparte esto Con tus amigos Para que más se divierdan Y también para que conozcan Esta universidad Chao Aquí nos encontramos A nuestro amigo Pipo Que también trabaja Con nosotros Saluda Pipo Saluda Saluda Hay gente Que está Gente de YouTube Gente de YouTube ¿De YouTube? De YouTube De YouTube De YouTube De YouTube Nos vamos para la Burger Ya que está Hemos salido De la Universidad de Lima Después del Tour Después del University Tour Y después de que Mi persona se suicide Y después que Alonso Se suicidó Y reviviese Con la cefea del dragón Claro Con la cefea del dragón Hemos llegado aquí A Burger King Y vamos a comer Algo para Para no llegar a la casa Con el estómago vacío Exacto Todo tiene que ser acá Con todas las temperas Con todas las temperas Que tengan disponibles Porque tampoco Tienen las clásicas Las temperas clásicas Así que En la próxima semana Nos vamos a Popos Vamos a Popos Un sanguchón O al sanguchón campesino Al sanguchón campesino Bro Hay que probarlo Mira Aquí cerca De la Universidad de Lima Hay una pelea Mira cómo se pelea Es tan divertido Porque solamente Lanzan botellas Y no se golpean No se debe de no ser Sí Sí En resumen, lo que nos pasó, no comimos en buraquín porque nuestros cupones... No alcanzó el priorité. Sí, no alcanzó el priorité, entonces no pudimos comer en buraquín. Íbamos pasando por la Universidad de Lima, estaban peleando como pudieron ver. Unos estúpidos. Sí, unos estúpidos, realmente estaban peleando. Y entonces... Yo también me vine a meter. No me vine a meter. ¿Qué le ibas a meter, pana? ¿Qué le ibas a meter? Le iba a meter una cachetela y le decía, anda a dormir, muchacho mongólico. ¿Cómo, cómo, cómo? Anda a dormir, muchacho mongólico. Ese es un guirga. Un guirga. Un guirga. Vinimos a donde la vieja confiable, Tambo, que nunca nos deja morir. Ulala. Ulala. Vinimos a la vieja confiable. Mira, hamburguesita de pollo, hamburguesita de res, que parece más bien carne radiactiva, y de milanesa también, y de crocante. ¿Qué es crocante? Es hamburguesita, pero... Un hamburguesita, pero... Un hamburguesita. Un hamburguesita. Pero crocante, pues. Bueno, si no le metemos un pollazo, eh. Pollo entero, 15 soles. Nos llevamos para la oficina y comemos en la oficina. Mira, 15 soles, un pollazo. Son pancitos, mixtos. Una hamburguesita de res. Me voy a pedir. ¿Sí? Sí. Mami, mami, con tu party. Este party es un safari. A ella le gusta. 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 A ella le gusta.